¡Suscríbete! 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 Plasticidad, frente a los jueces, libre de perfil derecho, simultáneo a los conjuntores, un cuarto de kilo de espaldas. Sigan tirando un cuarto de kilo, sigan tirando frente a los jueces. De frente, no le quise. De frente, espansión de dorsales. De perfil, caja torácica. Miren de espaldas, sobre liceo. De espaldas, espansión de dorsales. ¡Vamos! ¡Ahí, ahía por acá! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡De preferente a los milagres y se hace. ¡Vamos! ¡A esta tuya, al alto! ¡Bravo, todos, vámonos! ¡Vamos, todos, vámonos! Muy bien, descansen, se refiere a la categoría y en el escenario el competidor con el número uno y Arnold Cedis, en fin de vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. Con el número 3, Javier Duque Sánchez, Francia Gini, guardo. El competidor número uno, Bill Arnold Zellis, de Team Philippines. Segundo puesto, Hans Wallaños, de Hawaii. Gana la categoría, el competidor número uno, no, perdón, dos, Carlos Paredes Silva, de Team Russo. ¡Con River! El competidor número dos, ahora en la teoría, se prepara para disputar el absoluto. Como oficial, serían solo los competidores, los tres primeros puestos. Se quedan los hombres primeros puestos para esta foto. Se quedan los hombres primeros puestos para esta foto. Se queda solo el campeón para la foto oficial. ¡Vamos a ASLOR! ¡Vamos a ASLOR! ¡Vamos a ASLOR! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.